Araná Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el Departamento de Boyacá para el Mundo. Bienvenidos. Pronto Jesús volverá. Amén. Licenciados en Teología. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos acerca de los mil años de los que habla Apocalipsis capítulo 20. Algunos teólogos se refieren a este tema como el milenario o el milenio. Bienvenidos. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704 Bueno, iniciaremos nuestro estudio en el día de hoy con una oración. Querido Señor, en este momento te agradecemos por darnos la oportunidad una vez más de abrir la Biblia para estudiarla y comprenderla. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro y nuestro guía en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En programas anteriores hemos hablado acerca del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué ocurrirá después de que el Señor Jesús venga a esta tierra? ¿Qué pasará con los que se entregaron al Señor Jesús y fueron fieles a Él? ¿Qué ocurrirá con aquellos que no le entregaron la vida al Señor y decidieron vivir otro tipo de vida? ¿Qué ocurrirá con este planeta cuando el Señor Jesús regrese? Algunas de estas preguntas son las que queremos abordar en esta mañana, teniendo como base, por supuesto, la palabra del Señor. Lo cierto es que el Señor hizo una promesa para sus hijos, que vendría muy pronto por segunda vez, para recompensar a cada persona según su obra. Iniciemos entonces leyendo 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y revisemos qué nos dicen estos pasajes acerca de aquellos que murieron antes de que el Señor Jesús regresara a esta tierra. Bueno, el texto dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Qué interesante lo que la Biblia nos dice en este pasaje y es que el Señor prometió volver. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra como un niño, nació en unas circunstancias muy difíciles, vivió una vida muy sencilla. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Él regrese por segunda vez, entonces ahora volverá con la gloria de su Padre y todas las huestes angélicas. Así que ahora cuando regresa con todo ese poder y la gloria, ahora entonces suena esa voz como de arcángel, esa trompeta de Dios y todos aquellos que han muerto en el Señor, entonces resucitarán primero. Es muy importante notar lo que la Biblia nos dice aquí y es que la muerte no es el final de todas las cosas. Cuando morimos, y ya lo hemos estudiado en programas anteriores, quedamos en espera de que el Señor Jesús regrese a esta tierra a dar la recompensa a cada persona. Si bien hemos explicado que la salvación es un regalo de Dios, la salvación es por la gracia de Dios, el juicio de Dios es basado en las obras porque las obras muestran lo que hay en el corazón. Por eso dice el Señor que vendrá a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquellos que han muerto en Cristo resucitarán al sonido de esta trompeta, al llamado del Señor con esa voz de mando, con esa voz de arcángel. Pero también dice la escritura que la transformación no es solamente para los que han muerto en Cristo, sino también para los que estén vivos cuando el Señor Jesús regrese y han entregado la vida a Él, han llevado una vida fiel. Entonces dice aquí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Algo que debemos destacar aquí es que en este segundo regreso del Señor a este planeta, el Señor no toca la tierra, sino que se queda suspendido en el aire y desde los aires manda llamar a todos sus hijos para llevarlos a la patria celestial. En 1 Corintios 15, 51 al 54 nos explica algo más con respecto a lo que usted ha dicho. Dice aquí, aquí os digo el misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Bueno, aquí entonces está muy claro que aunque nosotros no lo conozcamos en su totalidad, porque dice es un misterio, ¿cierto? Sin embargo, al sonido de la trompeta, los que murieron en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Dice que es necesario que haya una transformación física, es decir, las células que hoy se envejecen, ese día en esa transformación ya no envejecerán, sino que viviremos para siempre con el Señor. Y los muertos que resucitan en Cristo, pues ellos resucitarán para recibir el premio, la corona de la vida eterna. Amén. Encontramos en la Biblia entonces, en el contexto del tiempo del fin, que habla de una primera resurrección, que pudiéramos llamar como la resurrección de los justos, o la resurrección de aquellos que le entregaron la vida a Dios cuando había el tiempo y oportunidad y vivieron una vida fiel, aceptaron la gracia de Dios y entregaron su vida a Él, se privaron de muchas cosas de este mundo para ser fieles a nuestro Señor. Esa es la primera resurrección, que es la que ocurre aquí cuando el Señor Jesús regresa. Pero vamos a ver un poco más adelante que se nos habla de una segunda resurrección, y es la resurrección de aquellos que no le entregaron la vida al Señor a tiempo, y que resucitan no para ir a la patria celestial, sino para recibir los resultados del juicio. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. Es interesante notar lo que la Biblia nos dice aquí en Apocalipsis 20, y es que debemos prepararnos para ser parte del grupo que resucitará en esa primera resurrección, que como hemos dicho puede llamarse como la resurrección de los salvos. Lucas 14, 14 dice Entonces notemos que la Biblia en diferentes lugares llama a esa primera resurrección cuando el Señor Jesús aparece en la nube de los cielos con esa voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la llamada primera resurrección. El mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 5 verso 28 y 29 dice Jesús dijo El Señor mismo explicó ahí que en esa ocasión habrán dos caminos, digámoslo así, unos que van a la vida y los que van a la muerte. Daniel capítulo 12 versículo 2 también dice La Biblia entonces nos habla de estas dos resurrecciones. Una resurrección que es la resurrección de los justos que ocurre en el momento en que el Señor Jesús regresa a esta tierra y otra resurrección que es la resurrección de quienes no entregaron la vida al Señor, quienes decidieron llevar su vida en abierta oposición a los mandatos del Señor. ¿Qué ocurrirá entonces en el regreso del Señor con aquellos que no sean salvos? ¿Cuál es su destino de acuerdo a lo que enseña la Biblia? El apóstol Pablo lo explica en 2 Tessalonicenses 1 6 al 10 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste al Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios ha sido aquí claro con respecto al destino de cada ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de elegir qué camino tomar, seguir por el camino de la vida eterna o la muerte eterna. Debemos también reflexionar en que hoy en día hay muchas personas que interpretan la Biblia, algunos se convierten en guías de otras personas, no siempre teniendo la certeza de que lo que están enseñando está de acuerdo a lo que la Biblia dice claramente. Cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, entonces, ¿qué ocurrirá con aquellos que han enseñado tal vez una buena parte de la verdad, pero combinado con algo que no era cierto, que no era así como la Biblia decía? Bueno, el apóstol Pablo también menciona, en 2 Tessalonicenses 2.8 él dice, Y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, las personas que no hicieron la voluntad de Dios, que llevaron una vida a desorden, en el momento de la venida del Señor Jesús, no resistirán su venida, entonces serán destruidos por el resplandor de su venida. Quiere decir esto que cuando el Señor Jesús regrese habrán dos grupos en la humanidad, unos que hacen parte de los salvos, son aquellos que con el sonido de la trompeta del Señor, con esa voz de mando, con esa voz de arcángel, entonces los que hayan muerto, resucitan, ahora con un cuerpo transformado. Aquellos que estén vivos, pero hagan parte de ese grupo de salvos, entonces serán transformados, y tanto los resucitados como los que estén vivos, del grupo de los justos, de los salvos, entonces irán con el Señor a la patria celestial. Pero aquellos que estén vivos cuando el Señor Jesús regrese, pero que no entregaron la vida a Dios, que no hicieron la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino que se dejaron llevar por sus pasiones, deseos, y se dedicaron a la maldad de este mundo, entonces no resistirán ese regreso del Señor, ese resplandor de la venida, y desearán entonces que los montes, las piedras, los cubran y morirán allí por no resistir ese regreso de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17 nos dice, Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse en pie. Según este pasaje, entonces, cuando el Señor Jesús regresa, todos aquellos que no se entregaron a Él, que decidieron tener otra vida, entonces mueren por el resplandor de la venida del Señor, y quedan muertos por un periodo de tiempo, hasta cuando vuelve el Señor a purificar la tierra, y a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Por cuánto tiempo entonces estarán los perdidos muertos sobre la faz de la tierra? Apocalipsis 25 dice, Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es una de las escenas más fuertes de toda la Biblia. Viene el Señor Jesús, aparece en las nubes de los cielos, todos los que se entregaron al Señor son transformados, los que estén muertos son resucitados y transformados, y el Señor los recibe en el aire. Pero todos aquellos que no se entregaron al Señor, que decidieron vivir en abierta posición al Señor, ahora mueren a causa del resplandor del regreso del Señor. Y esta es una escena bien fuerte, como la describe Jeremías capítulo 25, versículo 33. ¿Cómo nos dice este versículo? Ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esta escena que presenta la Biblia es impresionante, porque mientras los justos son llevados a la patria celestial, la tierra entonces queda desolada, vacía. Los perdidos que ahora murieron por el resplandor de la venida del Señor, que han esparcido sobre la faz de la tierra, y no hay nadie quien entierre al otro. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21 dice, Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es una escena impresionante, porque como no hay quien entierre a las otras personas, entonces ahora las aves hacen su trabajo de limpiar la tierra, alimentándose de la carne de todos los que han muerto. Isaías 24, 1 y 3 dice, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27, nos dice, Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Nos damos cuenta entonces que cuando el Señor Jesús regresa, lo que no ha sido destruido por las siete últimas plagas que caerán sobre esta tierra, entonces terminará de deshacerse cuando el Señor Jesús regresa a esta tierra. Todos aquellos que se perdieron, entonces ahora sus cuerpos quedan esparcidos sobre la faz de la tierra por mil años. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Hablemos ahora del grupo de personas, hablemos ahora de ese grupo especial de personas, tanto que estaban vivos como los que resucitaron, que fueron fieles al Señor y ahora el Señor los recibió en el aire. ¿Qué ocurre con ellos durante estos mil años que comienzan con el regreso del Señor? Bueno, el Señor Jesús fue claro con sus discípulos cuando Él les habló allí, en San Juan 14, 1 al 3. Dios quiere que nosotros vayamos a disfrutar con Él en la eternidad. Dice que donde Él está, quiere que nosotros también estemos. Mientras los que se perdieron están sobre la faz de la tierra, muertos sobre la faz de la tierra. Aquellos que fueron salvos, entonces ahora irán, iremos, al reino de los cielos, donde el mismo Señor Jesucristo ha estado preparando un lugar para nosotros. Cabe destacar que vamos al reino de los cielos con un cuerpo transformados. Esto ocurre después de la resurrección. Cuando en un abrir y cerrar de ojos, todo nuestro ser ha sido transformado y ahora entonces vamos completos al reino de los cielos. Algunas personas piensan que al morir algo sale de nosotros y va al cielo o al infierno. Sin embargo, lo que estamos estudiando en la palabra del Señor es que al morir no vamos a ningún lugar, sino que quedamos esperando que el Señor Jesús venga en la nube de los cielos y resucite a todos aquellos que han dormido en Él. Cuando somos resucitados, recibimos ahora un cuerpo transformado, como el que el Señor Jesús tuvo cuando resucitó. Y ahora somos trasladados al cielo donde estaremos con Él por mil años. Apocalipsis 24 dice lo siguiente. Yo, Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Así que ahí nos explica, Juan, una labor interesante que vamos a realizar allí en el cielo y es que recibiremos la facultad de juzgar, es decir, revisar los registros de aquellos que no estarán en el cielo, por qué razón no están allí y tendremos la oportunidad entonces de sacar esas dudas que quizá había en nuestros mentes y en nuestros corazones. Es interesante lo que leemos en este pasaje porque el profeta ve tronos y ve que se sientan sobre ellos a los que se le dio la autoridad para juzgar. Es interesante porque dice que vio las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Muchas personas, siendo fieles al Señor, fueron decapitados en la antigüedad. Asimismo, la Biblia nos habla de tiempos muy difíciles que vendrán sobre esta tierra en los que muchas personas preferirán morir a negar su fe e ir en contra de los principios de Dios. Todos aquellos que murieron, que hayan muerto siendo fieles al Señor, no importa cómo murieron, así como dice Hebreos capítulo 11, aserrados, muertos a filos de espada, quemados en el fuego, perseguidos, entre otras muchas cosas. Todos estos entonces son resucitados, pero ahora incorruptibles, con un cuerpo restaurado y transformado en la primera resurrección. Por eso sigue diciendo allí, los demás muertos no volvieron a la vida, sino hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección, esa resurrección de los justos, esa resurrección de los hijos de Dios que son resucitados para ir a reinar con el Señor durante mil años en la patria celestial. Bueno, ya hemos hablado de lo que ocurrirá con la tierra cuando el Señor Jesús regrese, ya hemos hablado de lo que ocurrirá con los salvos y ya hemos hablado de lo que ocurrirá con los perdidos. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con Satanás y sus ángeles durante estos mil años? Bueno, en Apocalipsis 21 al 3 se nos menciona qué sucede precisamente durante esos mil años con Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás está atado porque no tiene a quién engañar. Los justos están en el cielo y los injustos han muerto. Así que esta es la cadena de circunstancias con la cual está atado durante mil años. Así que durante esos mil años él va a quedar solo con sus ángeles y no va a poder engañar a ningún ser humano. Y Apocalipsis 27 menciona que cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y aquí entonces él saldrá para engañar nuevamente a todos aquellos que murieron en su maldad y resucitarán para recibir ese destino final. Puntualicemos entonces algunas cosas relacionadas con los mil años. Entonces comienzan cuando el Señor Jesús regresa a esta tierra. Cuando el Señor Jesús regresa a esta tierra, lleva a los salvos al reino de los cielos por esos mil años. Durante esos mil años, todos aquellos que no se entregaban al Señor permanecen muertos sobre la faz de la tierra, pues murieron a causa del resplandor, del regreso de nuestro Señor. Satanás y sus ángeles entonces quedan atados a este mundo y no tienen a quien tentar. Toda la tierra permanece asolada y vacía durante este tiempo de los mil años. Ahora surge la pregunta, ¿Qué ocurre cuando terminan estos mil años? Apocalipsis 27 a 9 dice, Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a God, a Magod, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Como notamos aquí en la escritura, cuando se cumplan los mil años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Debemos recordar que dijimos que los otros muertos no volverían a vivir sino hasta que se cumplieran los mil años. Una vez se cumplen los mil años, todos aquellos que se perdieron, que no fueron al reino de los cielos, sino que quedaron esparcidos sus cuerpos sobre la faz de la tierra, ahora vuelven a vivir en lo que se conoce como la segunda resurrección. Esta segunda resurrección es la resurrección de los que se perdieron. Y uno se pudiera preguntar, ¿entonces para qué resucitan? Bueno, resucitan para recibir los resultados del juicio. Notemos que una vez se cumplen los mil años, todas estas personas vuelven a vivir y ahora Satanás va y los engaña. Y los engaña diciéndoles que se tomen por la fuerza la Nueva Jerusalén. Porque lo que ocurre es que cuando se cumplen los mil años, ahora los justos que están en el cielo vienen junto con el Señor y la Nueva Jerusalén, la ciudad amada y el campamento de los santos a esta tierra. Cuando la Nueva Jerusalén junto con todos los salvos y el Señor descienden a esta tierra, entonces Satanás y sus ángeles engañan a todos los perdidos y se organizan para tomarse la Nueva Jerusalén por la fuerza. Rodean la Nueva Jerusalén y en el momento que lanzan el ataque y pareciera que van a triunfar, en ese momento el mismo Señor detiene eso que está ocurriendo. Y ocurre lo que dice Apocalipsis 20 desde el versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó a los muertos que estaban en él la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego y esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego notemos que cuando entonces se reúne Satanás, sus ángeles y todos los perdidos para atacar la nueva Jerusalén entonces ahora el Señor detiene esto y se ejecuta ese juicio final hacia los perdidos ahora la tierra es purificada a través del fuego Satanás, sus ángeles y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue entonces destruido en el lago de fuego pero del tema del lago de fuego del infierno o del horno de fuego les hablaremos en nuestros próximos programas bueno lo importante de este tema John es que hay una salida para todo esto hay dos caminos Dios nos ha dejado esos dos caminos y podemos elegir hoy entre los dos el mejor es obedecerle a Dios guardar sus mandamientos para recibir el premio la corona de la vida eterna y disfrutar con él en la eternidad el Señor ha hecho todo lo posible para que todo aquel que quiera pueda ser parte del grupo de los salvos por eso les invitamos a todos a prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor y hacer parte del grupo que irá al reino de los cielos a reinar con el Señor por mil años y luego vendremos a esta tierra que ya habrá sido transformada y estaremos con el Señor por la eternidad oremos bondadoso Señor te damos gracias por el privilegio que nos das de poder escoger hoy nuestro destino final la vida eterna Señor es posible porque tú lo has dicho que si creemos en tu Hijo Jesús recibiremos ese premio extraordinario viviremos contigo en eternidad son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén muy bien amigos en 8 días seguiremos conversando de estos importantes temas Dios les bendiga un feliz día para todos si deseas más información sobre el tema tratado escríbenos al número de whatsapp 320-370-5704 320-370-5704 lo que la Biblia dice un programa patrocinado por sus amigos los adventistas del séptimo día